Hemos iniciado la partida con esta unidad, es una tribu, también en esta época, se llama Neolítico, y deberíamos de conseguir alguna de estas estrellas, que son puntuaciones, por ejemplo tener 5 de población, pues conseguiríamos lo que son las estrellitas, que nos van a permitir mostrar esculturas y elegir una cultura que nos va a proporcionar ciertas, dependiendo del tipo de cultura, que por ejemplo se indica, esto es científico, yo voy habitualmente por lo que es la producción, y los ejercicios son bastante buenos en esta cuestión. De todas maneras, en este momento, tal como digo, pues no podemos acceder a eso hasta que tengamos los puntos necesarios. Aquí se especifica también, muy resumidamente, y este tipo de juego nos va a recordar forzosamente a Civilization, aquí se mostraría la delimitación de cada hexágono, y aquí los productos o recursos que vamos a conseguir en caso de que los explotemos. En este momento nos interesaría, pues conseguir más unidades, y eso lo vamos a conseguir, estas son nómadas, y por lo tanto no van a cosechar, se van a dedicar a recorrer el territorio, explorando, y a medida que va avanzando, pues aquí por ejemplo hemos conseguido algo, es un puntito de influencia. La influencia nos va a valer, para conquistar un territorio, nos hace falta 5 puntos de influencia, y es el primer paso, conquistar un territorio, para poder edificar, bueno, fundar nuestra primera ciudad. Vamos a seguir avanzando, sí, podemos seguir avanzando un poquitín más, vamos hacia ahí, vamos a retroceder para coger esta cantidad de alimentos, y en el momento que tengamos 20, tendremos otra unidad. Esto es bueno tener la mayor cantidad de unidades si queremos enfrentarnos a algún animal, sobre todo si es un animal salvaje, que tenga bastante fuerza. Esto lo veremos en crecimiento, conocimiento y cazador, ¿veis? Caza un total de 5 unidades, para conseguir esa estrellita que habíamos comentado. Vamos a seguir, ya hemos conseguido 5 puntitos, observamos, mira aquí, nos va a hacer retroceder, pues vamos a, uh, pero tenemos que venir, pues vamos por aquí mismo, venga. Mira aquí, hay más comidita, pues vamos a avanzar, si nos permite, pues no, tenemos que finalizar el turno, no sé si se indica aquí la cantidad de movimientos, sí, aquí, mover, ¿veis? En este momento tenemos 0 de 4, pero está, y lógicamente el movimiento vendrá limitado por las características del terreno. Bueno, un mapa muy, muy bonito, la música que no la tengo activada, preciosa también, es un juego que estoy enamorado. Las pantallas que hay, por ejemplo, de información, de la tecnología y demás son preciosas. Todo muy colorido y la música, ya digo, preciosa. Ejército ocioso, se significa que podemos moverlo, tal como se indica ahí, podemos moverlo dos casillas más. Vamos a buscar esto, no sé qué es lo que es, vamos a venirnos para acá, digamos hasta aquí. Aquí tenemos más comidita y posiblemente, no sé si se indica, no, tenemos más dos de alimento por esa ahí. Nos haría falta cinco. Finalizamos el turno porque no se puede mover más, le damos aquí para que siga la orden que le habíamos establecido anteriormente. Y ya tenemos cuatro de influencia y ya tenemos una nueva unidad, así que puede que nos podamos mover. ¿Dónde era la...? Creo que era por aquí, ¿no? Uy, esto es también... ¿Qué ha pasado? Aquí tenemos dos y hay una opción aquí que nos permite ir a llevarlo individualmente o a través de aquí, ¿no? Transferir o desagrupar, ¿sí? En este momento van las dos juntas, así que no sé por qué. Ahora tenemos... Ah, aquí, aquí es. Selección múltiple o selección individual. Si le ponemos en selección múltiple, elegimos a los dos. Selección múltiple está deshabilitada, composición 2 de 4. Ahora está... Ah, tenemos recogido los dos. Desagrupar y transferir. Bueno, vamos a darle para adelante. Y aquí tenemos más comida. Y ya vamos avanzando ahí. Vamos a ver si conseguimos. Ya tenemos 5 puntitos y ya podemos conquistar un territorio. Al darle, veremos que se nos va a indicar en dónde es el mejor lugar. Aquí tenemos 13 y 15. Yo creo que el mejor lugar es este. Así que vamos a ir hacia aquí. Tenemos ahí un puntito de influencia. La influencia es unos puntos que nos valen para muchísimas cosas. Y vamos para ir para allá poco a poco. Vamos primero a coger más comida. Y hemos dicho que vamos para allá. También vamos a pararnos aquí. Y estos son asuntos. Estas son decisiones que tenemos que tomar a lo largo de la partida. Por ejemplo, aquí pues tendríamos un menos 25% del coste de investigación de la domesticación. Y esto es una tecnología. Esto tal vez... Porque esto... Quién sabe si este pertenece a los espíritus. Esto creo que es mejor porque esto parece que es una cosa fija. La tecnología, tal como yo lo entiendo, en el momento que esté desarrollada, pues este menos 25% desaparece. Pero estos más dos puntos de alimento creo que va a permanecer tanto en el puesto de avanzada como... No sé si va a permanecer solamente en el puesto de avanzada. Primero tenemos que conquistar el territorio, luego establecer un puesto de avanzada y luego la ciudad. No sé si en el puesto de avanzada... Que sí se indica que vamos a tener más dos puntos de alimento. Pero luego no sé si van a permanecer esos dos puntos que vamos a conseguir... En este momento. Vámonos hacia aquí, pero siempre y cuando... Nos lo permita el juego. Seguimos avanzando. Dijimos que era aquí. Así que ya creo... Quedándole al ejército ocioso... Le damos ahí. Y ya, si no hay problema, pues conquistamos el territorio. Hemos dicho que aquí... Y ya esto es algo distinto porque ya aparecen ahí unas casillas que están ya como nos permiten, nos dan cierta producción. Tenemos que ahora que convertir esto en ciudad, pero cuando la creación del puesto de avanzada esté terminado. Y vemos que todavía le falta un turno. Podemos finalizar el turno. Quitamos esto. Y ahora tenemos el key, este puesto de avanzada. Vamos a ver, posiblemente nos pidan, evolucionar a la ciudad. Y dice que no se puede hacer en el neolítico. Eso significa que nos obliga a conseguir... Aquí tendremos... Curiosidad nómada. Tendremos alimento. Y aquí tendríamos que conseguir esta estrellita. Estrellita de crecimiento. Necesitamos cinco unidades. Estrella de conocimiento. Aquí tenemos tres. Necesitamos hasta diez. Y de cazador. O sea, tenemos que seguir... Vamos, por ejemplo, a conseguir esto de aquí. Ya tenemos tres ahí de conocimiento. Ahí nos hacen falta cuatro más. Vamos ahora para acá, a ver si conseguimos poco a poco. Eso es una catarata. A ver, se le podría girar, ¿verdad? Pues creo recordar que se podía girar el mapa, pero... Pues creo que no estaba confundido, ¿eh? Bueno, necesitamos diez para conseguir otra unidad más. Vamos a llevarlo directamente hacia ahí, estas dos unidades. Y necesitamos aquí, por ejemplo, cinco, seis... Vamos a seguir explorando. Vámonos ahora para acá. Y en vez de dar toda esa vuelta, pues tal vez por aquí encontremos algo más. Mira, por ejemplo, este burraco. Pues no sé si será muy buena idea. Porque tenemos tres unidades, ¿eh? Y puede que sí tengamos... Ahí tenemos treinta y catorce. Así que parece que lo podemos eliminar. Y nos haría falta estrella de cazador cinco. Pues yo voy a mejorar por el tema de las... Porque posiblemente perdamos ahí alguna unidad. Vamos a seguir explorando. Y esto, una nueva... Pantallita. Pantallita. Esto, menos 25% de la costa de investigación de defensa urbana. Ahora nos interesa más la fuerza del número que la técnica de construcción. El nuevo ejército de refugiados al lado del grupo de carza. Perseguir. El nuevo ejército de refugiados al lado del grupo... Esto no se indica exactamente... Perseguir. No se indica exactamente qué es, ¿eh? No sé... No es muy claro lo que está diciendo aquí. Vamos a darle a esto más seguro porque no lo tengo yo claro eso. Lo que hacemos es... En el momento que tengamos la... La ciudad. Vamos a conseguir esto de aquí. Cuando finalicemos el turno. Y seguimos con... Consiguiendo ya solamente nos falta... 5 de población. De todas maneras, vamos a seguir por aquí. Si nos damos cuenta... Mira, aquí hay otra de población. O sea, más... Vamos a venirnos para acá a ver si podemos conseguir eso. Tras... Ah, mira, aquí también. Si nos damos cuenta, a medida que vamos... Explorando el mapa, pueden surgir los mismos elementos... En las mismas casillas. En casillas por donde hemos pasado. Hemos conseguido una nueva era porque, fiaros, ya tenemos los 5 de crecimiento. Por lo tanto, ya la podemos dar aquí, el imperio. Ya dije que iba... Por lo que he aprendido. No tengo la suficiente experiencia en el juego, pero me gustan los egipcios. Si le damos aquí a más detalles. Vemos que tenemos aquí, por ejemplo, una de sus edificaciones. Es una gran pirámide que permite aumentar la cantidad de producción. Pirámide egipcia. Todo esto son beneficios. Y sobre todo, porque tiene esta bonificación. Yo lo voy a adoptar. Y ya tenemos. Incluso creo que ha cambiado el atuendo. Aunque no estoy muy seguro. Y nada, ya hemos... Ya, la estrella de la era desbloqueada. Le damos a... Quitar aquí. Y si nos venimos aquí... Le damos aquí... Dice, esto no se puede hacer en el Neolítico. Sí, porque tenemos que... Vamos a ver... Objetivo de la era. Bloqueo de una era. Sí. Aquí todavía no se ha alcanzado esta era. Vale. Mostrar cultura. Mostrar hazaña. Vale. Pues vamos a seguir. Vámonos... Hacia aquí de nuevo. Hacia esta casilla que nos va a permitir. Yo creo que ahora sí. Eso es. Ahora ya, con esta animación es preciosa, ya pasamos. Una vez que hemos conquistado esa estrellita, ese punto, nos ha permitido elegir una civilización, unos rasgos culturales. Y al darle a finalizar el turno, ya pasamos a la siguiente era. Y ahora sí, si le damos aquí, ya podíamos darle siempre que tengamos... Ah, bueno, la primera ciudad no tiene ningún coste de influencia. Le podemos dar directamente aquí. Pero eso sí. Le damos cierta cantidad de turnos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llevar, por ejemplo, a dos. Ahí tenemos uno. Y tenemos a este otro. Lo vamos a llevar por acá. Este de aquí le vamos a decir que explore automáticamente. Vamos a desagruparlo porque me gustaría... Bueno, vamos a dejar los dos juntos, explorando los dos juntos, porque tal vez me sea necesario para enfrentarme a algunas unidades, como por ejemplo animales que sean relativamente fuertes. Y esto solo lo voy a dejar aquí para que cuando se complete... Uy, ya se ha completado. Esto sería cuando lleguen, más bien. Cuando lleguen a la ciudad. Pues lo podemos añadir a estas dos unidades para que, por ejemplo, aumente la producción de alimento, de la industria, el dinero o la ciencia. Son los primeros pasos. Veremos que en este juego, como en otros similares, lo que es esto es bastante shung. Porque si conseguimos... Si no conseguimos una estabilidad lo suficientemente eso estable, pues vamos a tener problemas con la población. De momento, tal como se indica ahí, vamos poco a poco progresando hasta tener a 100. Ahí aparecerá un excedente de 34%. Dice que está crispado. Pero vemos como ahí aparece una indicación aquí, que vamos camino del 100%. Así que, y todo también aparece ahí abajo, más 40% de estabilidad como valor base, estabilidad de ideología, 50% de estabilidad de capital, más 5% de estabilidad de unidades. Estabilidad de unidades. Vale. Aquí se especifica, si pusiéramos este tipo aquí, pues vemos como en los alimentos la siguiente unidad, pues vamos posiblemente a ese retraso. Y ahora estamos en tres turnos a la siguiente unidad. Si lo ponemos aquí, aumentamos la cantidad de alimentos a 15. Y la siguiente unidad, pues la tendremos más rápidamente. Aquí es una cosa que aún no comprendo, porque aquí dice... Bueno, ahí pone estabilidad de unidades, tal vez si la quitamos ahora, a ver... Pues no. Resulta que ahí aparece una indicación que dice que las unidades que pongamos en esta zona, que también, aparte de aumentar la producción, dice que también benefician a la estabilidad. Pero la información que aparece ahí, a excepción de ahí que pone más 5% de estabilidad de unidades, la verdad... La verdad... Pues... También aparece cuando la quitamos. Y eso me tiene a mí confundido, todavía no lo entiendo muy bien del juego. La podemos poner en otros sitios, siempre que tengamos suficiente cantidad. Aquí podemos, por ejemplo, poner dos unidades. Aquí podemos también poner dos, aparece ahí. Pero esto lo iremos aumentando dependiendo del edificio que pongamos. Por ejemplo, aquí, a ver si viene ahí. Esto no es para completar, aquí no. Sí, ahí vemos que pone más un hueco de campesinos en ciudad, opuesta de avanzada. Sí, cuando tengamos esto completado, que tal vez se interese ahora para tener más alimento, pues vamos a conseguir que esto, en vez de estar en dos, se ponga en tres. Si esto está relacionado con lo que es la industria, pues lógicamente el hueco de obreros lo vamos a conseguir aquí. Pero ya digo que aún no tengo yo muy claro si verdaderamente afecta el hecho de poner aquí a individuos para el tema de la estabilidad. Sí, estoy seguro que mejora la producción, pero la estabilidad todavía no se indica, al menos el juego no lo indica. Ya digo que vamos camino del 100% y si ponemos, por ejemplo, este barrio agrícola, veremos que vamos a tener ahí menos 10 de estabilidad. En esa ventana emergente aparece que tenemos menos 10 de estabilidad. De todas maneras, pues tal vez sea lo ideal para tener, esto también es menos 10 de estabilidad. Esta sin embargo, sí, sí, esta también es menos 10 de estabilidad. Cuando podamos construir una, que no sé si vendrá aquí ya, en algún tipo de información, no, no aparece todavía la información, posiblemente tengamos que aumentar, seguir a la otra era, ya aparecerá poco a poco ahí la posibilidad de poner una pirámide. O sea, hay edificios, es como todo, hay edificios que nos van a permitir mejorar ciertas cosas y otros, sin embargo, lo vamos a empeorar. Vamos a poner un barrio agrícola y el juego también nos indica dónde sería lo más conveniente. Y lo podemos poner, por ejemplo, aquí, que vamos a conseguir más 3 y también se indique la estabilidad, el punto negativo. Vamos a tardar 3. Si le diéramos aquí y lo pusiéramos aquí, pues tal vez se culminaría en menos tiempo. Aunque como es solamente unidad, pues una unidad tampoco puede que la afecte. Barrio agrícola, aquí tenemos la necesidad de 47 puntos de producción, nos hacen falta. Tenemos ahí 28, si lo ponemos aquí, tenemos 22, ¿veis? Vamos a dejarlo aquí en alimento para tener cuanto antes otra unidad más. La vamos a tener en dos turnos y luego ya decidimos si lo seguimos poniendo aquí o lo ponemos en otro sitio. Estas dos unidades las vamos a incorporar a la ciudad para aumentar la producción. Ya se ha habilitado lo que es la pantalla de tecnología, que es preciosa. Tiene unas animaciones, unos dibujos preciosos. ¿Qué elegir? Yo voy a elegir lo que es el granero, porque en este momento creo que es lo más indicado. Esto nos hace falta para poder aprovechar esta tecnología lo que es una casilla que tenga el tema de los caballos. Creo que por aquí hay una... Ya le damos. Por aquí creo haber visto... Sí, aquí. Lo que pasa es que está bastante lejos y no la vamos a poder conseguir aprovechando de esta casilla, a no ser que esté dentro de los límites de la ciudad. Le damos aquí... Ah, pues sí, pues está en los límites. Y además unos límites bastante importantes. Bueno, pues estos otros territorios tenemos que hacer prácticamente lo mismo que hemos hecho anteriormente. Cogemos una unidad, la desplazamos hacia el territorio, que está delimitado por esta rayita de continua blanca. Nos situamos ahí, dentro del territorio, y elegimos una casilla para, en primer lugar, conquistar el territorio, poner un puesto avanzada y la siguiente ciudad. De momento estamos aprendiendo a manejar esta. Aquí tendríamos la posibilidad de mejorar industria, más un puntito de industria y también de dinero. Bueno, pues vamos a finalizar el turno. Bueno, creo que no podemos hacer más nada. Le hemos dado, le hemos elegido la tecnología. Y nada, vamos a darle a esto. Y ya poco a poco, ahí también se indica muy claramente que nos hacen falta tan solo dos puntos, o sea, dos turnos, para tener ese barrio agrícola. Decir que cuando queramos construir otro edificio, dependiendo de dónde lo construyamos, si por ejemplo tiene a su lado, por ejemplo este, si lo quisiéramos construir a su lado, pues vamos a beneficiarnos de lo que nos da el que está al lado. Si construimos un barrio de fabricantes junto a otro barrio de fabricantes, o junto a alguna casilla que tenga de producción, podemos aumentar. Juegos tiene ese aspecto, pues también está eso. Yo creo que es muy parecido también a... Bueno, sí, vamos a decirle que los dos ejércitos estos, este de aquí, que se venga ya para acá, ya está ahí metido. Y ahora le damos un toque y le decimos, a ver dónde era, aquí, ¿no? Transferir, no aquí, desagrupar unidades. Automáticamente el juego lo va a poner donde él cree oportuno. Le decimos que sí, que sí. Le damos aquí un toque a lo que es la ciudad Memphis y vemos cómo automáticamente nos la ha puesto en industria. Nosotros podemos decidir dónde. Esta otra que nos queda aquí, pues también lo podemos hacerlo, desagrupar, le damos a aceptar y automáticamente a ver dónde la ha puesto. Nos la ha puesto en dinero. Pero como todo esto está bien y mi intención es conseguir más unidades lo antes posible, decir que esto se puede hacer así y lo desplazamos todos. Daros cuenta que podemos poner solamente aquí una, es lo que comenté antes, porque el límite de unidades que podemos establecer aquí en estas casillas en este momento es tan solo de dos. Y esto igual, vamos a poner aquí dos y vamos a dejar este aquí. El dinero en este momento, aunque es como es lógico, es de importancia, pero todo dependerá del momento que estemos. Lo lógico es conseguir cuanto antes la mayor cantidad de unidades que me permitan aumentar, ocupar todos estos espacios para aumentar también la cantidad de puntitos en los diferentes aspectos, industria, dinero, ciencia. Vamos a finalizar el turno. Nos queda tan solo un puntito para conseguir un barrio agrícola y con ello vamos a conseguir ahí más uno de alimento por menos 10 de estabilidad. Y esto es lo que comenté antes, tendríamos más uno de alimento por barrio agrícola adyacente. Si tuviéramos un barrio agrícola adyacente, que lo podremos poner posteriormente, si lo pusiéramos luego aquí, pues conseguiríamos aumentar la cantidad de producción. El piso está ahí, muy mosca, pero no creo que pueda que destroce alguna casilla o algunas mejoras. Lo veremos ahora dentro de un dato. Dentro de tan solo un turno vamos a tener una nueva unidad. Vamos a observar, ya tenemos el 100, ¿veis? Ya tenemos el 100. Vamos a observarlo de nuevo, a ver cómo afecta. Ahí la información que pone estable, en este momento, pues está estupendo. Tenemos un excedente de 19%, más del 100% no puede ir. Y hay que tener en cuenta que tal como se indica ahí, dice que se mantendrá este estado de estable mientras la estabilidad de la ciudad esté por encima del 90%. En el momento que esté por debajo de 90%, pues ya vamos a... Puede que tengamos... No es una cosa que es fija, sino que puede que empecemos a tener problemas. Y sí vamos a tener problemas cuando la estabilidad desciende mucho. Ya hemos conseguido lo que es... Esto es un icono que identifica que en la ciudad no estamos construyendo nada. Vamos a ver aquí, porque esto es lo que hemos visto anteriormente al inicio de la partida, pero ahora nos obliga a tener tres estrellitas, ¿veis? Para poder... El objetivo de la era, ¿eh? Necesitamos todas estas estrellas para poder conseguir pasar, mostrar hazañas, no, mostrar culturas. Y elegir... Esto es la curiosidad que tiene este juego, a diferencia de otros, que podemos... Podemos elegir unas características que identifican a una cultura, pero el juego es curioso porque el juego en este juego nos permite mezclar. Dependiendo de cómo juguemos y de las decisiones que tomemos, la personalidad del líder o de la organización de lo que es el imperio va a determinar también la cultura con el paso del tiempo. ¿Qué elegir ahora? Pues si vamos a elegir, por ejemplo, más uno, me interesaría... Tenemos ahí uno. Podemos elegir esto. Si esto tenemos menos 10 de estabilidad, aunque vamos, mejoraríamos más 3 de producción, lo cual también estaría bastante. Este sería más 3 y este sería más 1 nada más. Pues tal vez sea buena idea esta. Lo que pasa es que este tardamos 4. Claro que este tiene menos 10 de estabilidad, al igual que este. Entonces, si queremos producción, tal vez sea mejor idea este de aquí. Vamos a elegirlo y vamos a poner nuestra preciosa pirámide. ¿Dónde? Pues aquí también nos lo indica. Lógicamente esto es un consejo. Y nosotros, dependiendo de la experiencia que tengamos con el juego, ya determinaríamos si verdaderamente es el sitio adecuado. Vamos a ponerlo. Y ahí dice que tendríamos menos 1 de comida. En el caso de que lo pongamos aquí. Vamos a establecer ahí. Vamos a hacerle caso al juego. Y vamos a finalizar el turto. Esta infraestructura, mira, este por ejemplo, no tiene ningún tipo de penalización. Y tendríamos más 4 de influencia. Veremos cómo la influencia también es muy importante en este juego. Ya hemos ido acumulando más 41. Tendremos 41 en total. Y 14 puntitos debido a los edificios que tenemos. Eso lo veremos ahí en esa pantalla que aparece a la izquierda. Veremos que tenemos 6 de la plaza central. 8 de la influencia de la población. Esa es la influencia. Y ya hemos conseguido un nuevo habitante. Aquí podemos poner otro. Por ejemplo, si el dinero en este momento creemos que no es del todo necesario, podemos avanzar, acelerar la creación de una nueva unidad. Veis, 17. Lo que hemos comentado antes. Prácticamente en 6. Aumentamos muchísimo el proverso. Vamos a dejarlo ahí, aunque también es cierto que tal vez veremos que cuando lo ponemos en producción, en los primeros momentos, no afecta mucho. Vamos a verlo. Aquí, por ejemplo, tiene 2. Si lo ponemos aquí, pues sí, sí que afecta. Sí que afecta. Vamos a dejarlo ahí para tener cuanto antes otra población más. Y si no, también. A ver si se afecta a... Ahí tenemos 3. Si lo ponemos aquí. Sí, 2. Vamos a dejarlo ahí, hombre. Para tener cuanto antes nuestra pirámide que nos va a permitir aumentar los puntos de producción. Fin de turno. Esta gente está por ahí dando vueltas. No tenemos ninguna notificación. Por lo menos están vivos. No han ido cogiendo más alimentos. Porque a medida que van cogiendo más alimentos, aunque están en una zona bastante chunga, pues se entiende que irán aumentando la población. Vamos a... Veremos cómo vamos a aumentar. Tenemos en este momento 34. Se entiende que vamos a aumentar. Más 3 y más 2. 34, 27, 38, 39. Parece. Vamos a finalizar el turno. Seguimos con 100 de estabilidad. Y hemos conseguido 40. 40, 40 de producción. O sea que está bastante bien. Ahí tenemos la posibilidad de llevar a alguien. Decir que si quisiéramos llevar allí a alguien, tendríamos que, o bueno, o bien coger a nuestros exploradores, que lo tenemos por ahí, o crear una nueva unidad. La unidad se restaría de la población que tenemos. Si aquí tenemos un, aquí tenemos en este momento 4, si quisiéramos crear un tipo, lo restaría de aquí. Por lo tanto, descendería los puntos de alimento o de industria en este momento. Y también puede ocurrir que nos quedemos sin alimentos y automáticamente es como si se muriera la gente de hambre. Y desciende también. Son dos maneras por las cuales podemos perder población. Vamos a elegir, yo creo, vamos a seguir manteniendo ese 100% de estabilidad porque tenemos ahí un excedente de 9%. Y vamos a aprovechar esto que tiene ahí, que no tenemos ahí ninguna penalización de esto de estabilidad. Y vamos a hacerlo. Tenemos ahí dos, nada más. Estas son infraestructuras. No tenemos que ponerlo en ningún tipo de casilla. Sino son infraestructuras que directamente afecta a lo que es la plaza central. Le damos a finalizar turno. Y bueno, me hubiera gustado conseguir todo esto, pero son demasiadas estrellas. Así que me parece a mí que no lo voy a poder, porque si no el vídeo se alargaría mucho. Me hubiera gustado poner lo que es la gran pirámide, que aumenta muchísimo lo que es la estabilidad de la ciudad. Vamos a finalizar el turno y ya tenemos ahí mayor influencia. Ya tenemos 19 por turno. Hemos investigado en el calendario. También hemos tardado, hemos tardado bastante en conseguir ese. Vamos a darle aquí porque tenemos una nueva opción. Esto no me interesaría. Esto estaría bien porque también tendríamos ahí mayor puntuación en producción. Esto, por ejemplo, las guarniciones, veis a la estabilidad afecta positivamente. Tendríamos más 5 y podemos construir tanta como queramos. Yo le voy a dar aquí para aumentar lo que es la producción y tardamos en 9 turnos. Es mucho. Tenemos más 3 de ciencias solamente. No sé si tendremos algún tipo de edificio que proporcione... No. Lo que tenemos aquí es el granero. Y aquí creo que no tenemos explotación de recursos. Aquí tendremos 3 puntitos. Se ve muy claramente. Se ve muy claramente. Si le diéramos aquí para que salga todo. No solamente de lo de la ciudad. Vemos que el punto de ciencia por aquí es que no hay. Solamente tenemos en la plaza central 3, que son los que creo que tenemos aquí, ¿no? Sí, tenemos 3 puntitos de la plaza central solamente. Joder. Y esto, pues no sé qué será. El primer eje de la ley podrá acceder a un descubrimiento. Puede que nos afecte positivamente en cuestión de puntos de ciencia. Bueno, voy a darle un poquitín más y ya decido si dejarlo o no. ¿Se ha construido? Sí, se ha construido algo. Y aquí tendríamos el granero para aumentar la cantidad de comida. Ya tenemos más o menos esto equilibrado. Podríamos poner otro. Tenemos 2 de 3. Si lo hacemos así tendríamos 6 turnos. Y estos en 5. Pues podemos hacer esto. ¿Y esto afecta negativamente? Ah, pues no. No afecta negativamente a lo que es la estabilidad que la tenemos ya. Y si ponemos 3. Vamos a poner estos 2. A ver cuánto tardamos en... Sí, tardaríamos 4 turnos. No de más. Tal vez sea mejor esta opción. Para tener ahí mayor puntuación cuanto antes de alimento. Y ya al finalizar esa construcción pues ya lo dejo. La gente está por ahí que no se encuentran con nadie. No recuerdo si la partida la establecí. Mira, a ver si conseguimos aquí algo de... Ok. De puntos de ciencia o algo. Descubrimiento o algo. También ya digo que lo podíamos dividir. Pero podemos tener la desgracia de encontrarnos fuerzas superiores tanto de animales como de unidades militares. Y perder a los dos. Vamos a dejarlo así. A ver qué encontramos allí. Hemos encontrado... Ah, pues lo que hemos encontrado ha sido 40. Tenemos 26 y 14. Pasamos. Le damos a... Moverno. Moverno. Vamos a ver. Donde era. Explorar. Ahora. Vale. Tenemos dos puntos. Finalizamos el turno. Y ya, pues ya lo voy a dejar. Una vez que hemos construido nuestro granero. Ya podíamos... Ahí tenemos siete. Ahora tenemos siete. Vamos a dejarlo así. Esto tampoco... Hay ningún tipo de penalización. Tendríamos ahí también más diez a la estabilidad tras completarse. Ah, pues sí. Esto también estaría bastante bien. Aunque tenemos ahí un excedente del 9%. Y el 100% por lo tanto se va a mantener. No sé si habrá. Sí, aquí. Aquí lo podríamos construir. Construcción de extractores. Aquí lo podríamos conseguir. Vamos a darle aquí a entendido. Tendríamos más dos de producción. Pues vamos a ponerlo ahí. Y dejamos esa... Ese sedente ahí de producción. Y esto pues nos va a beneficiar tanto en... Aquí viene. Barrio artesano. Más tres de dinero. Barrio artesano. Así, porque vamos a conseguir... Vamos a... Esto hay una opción que permitiría quitarlo de la cola de construcción. ¿Veis? Y dice que conseguirían más tres de dinero. Ah, vale. Y que se debe de construir en un depósito de recursos de lujo. Vale. O sea, lo que conseguimos es más tres de dinero. Y también más dos de producción. Porque esto... Eso es más dos. Vale. Muy bien. Vale. Vamos a ponerlo ahí. Poco a poco uno se va enterando. Familiarizándose con el juego. Y ya digo. Importante es como no poner este tipo de juego. Como en muchos otros de gestión. Puedes intentar encontrar una estabilidad en todo el tema. Mira, aquí por ejemplo tendremos menos dos. Así que no. Esto lo tenemos que quitar de aquí. Lo ponemos aquí. Para aumentar la cantidad de alimento. Porque si no íbamos a perder una unidad. Me ha pasado en varias ocasiones. He perdido unidades por no apreciarlo. Creo que se indica. Aunque no sé si se indica cuando ya perdemos la unidad. No lo recuerdo muy bien. Pero sí hay que estar pendiente de este tema. Bueno, ya lo dejo. Espero que le sirva para los que quieran hacerse del juego. O a los amantes de este tipo de juego. A mí me ha parecido un juego que estéticamente, gráficamente y sonoramente es precioso. Estoy muy cómodo con él. Y de ahí que me haya decidido a realizar este vídeo. También lo he adquirido recientemente. Salió una oferta. No recuerdo si fue en este año. Pero que sí. Y me costó 10 euros. Lo cual pues también viene bastante bien. Pues ahí lo tenéis. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!